El uso de la medicina natural fue durante siglos una práctica común de nuestros antepasados, pero con el pasar del tiempo, ésta dejó de practicarse debido a la introducción de medicamentos elaborados por las grandes transnacionales farmacéuticas. No obstante, en los últimos años la política gubernamental de salud pública ha insistido en la necesidad de volver a esta ciencia ancestral para lograr condiciones de vida familiares mucho más saludables. Ante esta iniciativa gubernamental, el Ministerio de Economía Familiar y Comunitaria da acompañamiento al emprendimiento de pequeñas empresas que fortalecen la medicina convencional con medicina alternativa, como la clínica Viviendo Salud. La idea de la clínica surgió de las necesidades que tiene la población de querer recibir una alternativa como terapia, porque últimamente la mayoría de las personas optan a la medicina natural porque no quieren estar tomando mucho químico, mucha pastilla. Aparte que nos toman como ya otra alternativa porque ya esas pastillas no son suficientes para ellas y aquí les brindamos diferentes servicios para que ellas tengan una vida mejor y saludable. Practicaré lo que es la acupuntura. La acupuntura es una técnica o una práctica de la medicina tradicional china y japonesa que consiste en la inserción de aguja en determinados puntos específicos del cuerpo que tienen como fin curar una dolencia o dicha enfermedad. En este momento aplicaré lo que es acupuntura para estrés. Es una patología muy frecuente en las personas nicaragüenses que sufren a diario ya sea por trabajo o la misma familia. la medicina complementaria es una alternativa medicinal mucho más barata y que se utiliza para pacientes con ansiedad y estrés y para pacientes que pueden tener distintas enfermedades utilizan otros puntos diferentes. La medicina complementaria es una alternativa medicinal mucho más barata y sin efectos secundarios. Esta técnica como es la acupuntura es una terapia milenaria originaria de China que consiste en la aplicación de agujas en puntos específicos para aliviar diversas enfermedades físicas o emocionales. Se puede utilizar para adolescentes y adultos. Como pueden observar la técnica que se utiliza es japonesa ya que tenemos lo que son las las técnicas chinas y coreanas y esta es como pueden observar es la menos indolora. No causa mucho dolor. Como pueden ver también la paciente no mostró ningún síntoma de queja o dolor y es totalmente segura y se le invita a la población y venir a pasar consulta y hacerse y probar lo que son las distintas terapias porque a veces uno no conoce lo que son lo que es la medicina natural y sus diferentes terapias y que me da miedo que son agujas me pueden doler mucho y como pudieron observar la paciente no mostró ningún síntoma de dolor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!